...de la facultad, que es la doctora Mestepos, que es toda una institución sobre estudios de educación en el siglo XIX y estudios sociales, como lo demostró hoy su disertación sobre la mayoría en estos primeros tiempos del México independiente, que buscaba una autodefinición y que está en un cruce de caminos entre Jumbo, los inversionistas ingleses y sus pininos como extractores de minas fuera de su isla y la dinámica interna del país. Ella es una investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, que además lleva un poco de nuestra tradición, o ella es parte de nuestra tradición, pues también ha sido una profesora emblemática del Colegio de Pedagogía. Así que le volvemos a dar las gracias por aceptar esta invitación. Los animales y la mano de obra especializada se destinaron al esfuerzo bélico y no a la actividad extractiva, y esta falta a veces fue más perjudicial que la presencia de tropas enemigas. El estado de conservación de las minas influyó en su destino. Al abandonar una mina por huir la fuerza de trabajo, no poderla retribuir o por no poder comprar el mineral, las minas se absorbaban. Podía ser con tierra o con agua. Si con tierra, el tiro se llenaba de piedras que caían de las paredes, rodaban adentro troncos o maleza, se tapaba la entrada, se acumulaban animales muertos en su interior. Afuera, en un giro vértica o un socavón horizontal, se acumulaba escombros adentro, que a su vez daba lugar al crecimiento de arbustos o maleza y se revertían a un estado de naturaleza. Si con agua se amudecían las paredes, provocando el desprendimiento de rocas y de alame, las maderas colocadas para evitar los derrumbes en paredes y en el pecho. Se pudría la madera y colapsaba la estructura de la mina. El nivel del agua, que sin maracates no hacía más que subir en presencia de ríos subterráneos por la lluvia, terminaba por inundar la mina. Un tercer elemento que destruía las minas eran los gambusinos o buscadores, como también se les llamaba. Poco les importaba trabajar la mina de manera racional, conservando las estructuras interiores que permitirían en un futuro seguir más adelante por las vetas mineralizadas. Su propósito era sacar la mayor cantidad de mineral con el menor esfuerzo y en el menor tiempo, sobre todo como estos sujetos eran invasores de propiedad ajena. Los gambusinos atacaban con pico y pala las columnas o pilares que apoyaban los techos de los socavones, con el resultado previsible de provocar su derrumbe. Estas columnas se dejaban sin tocar por orden de las reales ordenanzas de minería de 1783 y por sentido común con el de reservar la mina. Violar este mandato significaba volver inútil la mina. Limpiar, desaguar o desalojar escombros de una mina era tan costoso que en muchos casos volvía incosteable su reactivación. El ministro Ward, que ya vimos el indicado, atestigó que ha causado a las minas los más graves daños, estos gambusinos. ¿Qué otros inconvenientes agravaron la lucha por la independencia o agravó la lucha por la independencia? Factores que no pudo ver Humboldt por no haber estado en la Nueva España, sino seis años antes de su estallido. La posesión legal de la propiedad era otro problema. Las reales ordenanzas especificaban que se podían amparar una mina. Durante el conflicto, que quería decir que nadie podía reclamar la propiedad de esa mina porque estaba amparada por el dueño anterior, aunque no se podía trabajar. Porque según la legislación, en el momento de dejar de trabajar una mina durante cuatro meses, o seis en algunos casos, cualquier otra persona podría llegar a reclamar la propiedad de la mina. Durante el conflicto, se fusiló a los dueños de minas, como los españoles que Morelos pasó por las armas en Taxco. Es un caso muy trágico de prácticamente todo el grupo de españoles que eran los dueños de Taxco los fusiló Morelos en 1812. Dejando sus propiedades sin una situación legal definida, o más bien en una situación indefinida. En otras localidades, los dueños huyeron. Un minero que se llama Fermín de Rayadas se quejó de que los insurgentes le expulsaron de sus minas en Temazcatepec, Intendencia de México, y no podía regresar a ellos en años. Las estadísticas del porfirianto incluyen datos relacionados con minas abandonadas, sin dueño, desde la guerra de dependencia. O sea, hay un abandono de la comunidad minera desde aquel entonces. No era difícil denunciar una mina abandonada. Nada más había que presentarse ante la Diputación Territorial de Minería y alegar que estaba abandonada la mina. La Diputación hacía una inspección y daba en posición al nuevo dueño. Bueno, se ponían noticias en las iglesias preguntando si alguien sabía del dueño anterior y si nadie aparecía en cierto tiempo, se podía dar en propiedad a otra persona. Las reales ordenanzas decretaron mecanismos para evitar largas disputas sobre la propiedad. Sin embargo, hubo demandas acerca de quién era el dueño, de qué pertenencia. Eso también, aun en tiempos de paz, era muy difícil determinar siempre quién era el dueño, porque como eran propiedades subterráneas, muchas veces se seguían las vetas, que invadían la pertenencia que estaba al lado y resultaban pletos ahí. O también el agua de una mina caía dentro de otra mina, entonces había pletos entre los dueños para saber de qué era la culpa que el agua haya inundado la siguiente mina. Este problema de la propiedad no afectaba directamente a los inversionistas extranjeros desde antes y también durante toda la Primera República Federal. La legislación mexicana no autorizaba a los extranjeros denunciar minas nuevas, sino sólo trabajar minas viejas, o sea, podían financiar una mina, pero no podían ser dueños de una mina ni buena ni nueva ni vieja. Esta política tan errada se debió a la creencia de que las minas viejas, cuya riqueza estaba comprobada, eran más seguras de explorar que las nuevas, y que entre más profunda una mina, más rico el mineral, aunque el costo de producción aumentaba en proporción de la profundidad. La inseguridad en la posición de los denuncios del subsuelo dificultó el atorgamiento de créditos, ya que nadie vendía una mina cuya propiedad era insegura. Bueno, la defensa de Humboldt. Aquí va mi defensa de este buen señor. La lectura parcial, optimista, prejuiciada, y matizada por ideas preconcebidas de las sombras de Humboldt, llevó a uno de los despilfaros más espectaculares del siglo XIX. Invertir en la minería mexicana, hasta tiempos recientes, era una empresa arriesgada. Decían que además se necesitaba una fortuna para sacar otra fortuna. Buscar esa fortuna y la ilusión acompañada de una buena dosis de ingenuidad y de avaricia centenarias, comprar a ciegas, sin investigar, sin pensar en costos, ubicación, reservas minerales, problemas metalúrgicos, transporte, inestabilidad política, políticas impositivas y una larga vista de imprevistos, más una profunda ignorancia del terreno, llevó a los ingleses, los alemanes y otros, tan pronto como se retiraron los españoles de la nueva España, a involucrarse en la locura de una especulación financiera. Solo se compara la fama de las ricas minas mexicanas con las ganancias aseguradas de la venda de tulipanes en el siglo XVI. ¿Conocen ese incidente de que de repente empezaban a importar tulipanes de Turquía y todo el mundo quería comprar y vender tulipanes? Y por supuesto que en un buen momento hubo sido el fracaso del mercado. Como ya había notado el autor de un artículo cuyo título lo dice todo, The Mexican Mining Bubble, es la burbuja de la minería americana. La burbuja del mercado de valores londinense hace recordar el colapso del mercado holandés en 1637 de los tulipanes, que provocó la ruina de innumerables familias y pequeños mercaderes. La sola idea de adquirir un patrimonio financiero que casi nunca fue una posibilidad para los que no habían nacido con bienes heredados fue común a los dos acontecimientos. Tenemos que recordar que también son periodos de capitalismo naciente apenas en que las posibilidades de enriquecerse con el comercio o con la industria no serían limitadas. Cambiar de estatus social, salirse de pobre o de la medianía y tener acceso a los nuevos bienes de consumo parecía ser un momento único que se debía aprovechar. Había que invertir en la minería el capital ocio generado por la revolución industrial británica aprovechando una oportunidad presentada por primera vez en la historia. ¿Concuerdan esa cantidad de capital generado por la industria, la revolución industrial, con esta oportunidad de invertir en la minería? No solo en México, también en América Latina, pero México que hubiera sido la joya de la corona era la más apetitosa. Las fabulosas minas de tata mexicana eran las mejores del mundo, tan ricas como las del rey Salamón en la imaginación de viudas esperanzadas, parrocos familiarizados con los salmos bíblicos y pequeños comerciantes. Parece que todo el pueblo inglés corrió con sus ahorros para comprar un cachito de la futura bonanza que sería suya gracias a estar por fin en manos británicas esta legendaria riqueza. Se sabe que las minas producían millones de pesos al año. En vez de robar los galeones en alta mar, una empresa con sus riesgos y peligros, ahora se podía ir a la fuente de la riqueza, a la tierra misma donde extraen la plata. ¿Y en manos ingleses? ¿Cuánta más plata producirían estas minas? Si los, según ellos, flojos, ignorantes, viciosos y supersticiosos españoles habían logrado hacer producir las minas, ¿cuánto más sacarían los ordenados, disciplinados, inteligentes y experimentados mineros ingleses poseedores, además de esa maravilla, la recién perfeccionada máquina de vapor? Estaba puesta la mesa. Las ganancias se veían ya en los bolsillos de los incautos empeccionistas, grandes y chicos. Y todo este escenario imaginado gracias a Humboldt y a su descripción de una tierra de riqueza sin límite. ¿Culpa suya? De ninguna manera. El viajero alemán advirtió sobre los peligros, matizó sus observaciones y expresó sus reservas a través de las estadísticas que pudo encontrar. Pero esta parte de su obra no acorde con las esperanzas de los inversionistas, no se tomó en cuenta por no concordar con el anhelo de ganancias aseguradas. Autores como el de los tulipanes se han preguntado cómo el público lector europeo no se dio cuenta de que el alemán describió un país antes de su separación de España, antes de diez años de guerra sangrienta y destructiva. Se pregunta también si los inversionistas novatos actuaron por camaricia o por las exageraciones del viajero en cuanto a las posibles ganancias y el tiempo para lograrlo. Información distorsionada por los intermediarios que vendían las acciones o barras, como se llamaba en esa época, en cuanto a la cantidad y calidad de los minerales de plata y oro que salían a raudales de la Nueva España. ¿Qué dice exactamente Kumborg de la minería en Nueva España? Le cito, el cuadro en extremo brillante a los ojos de los que no calculan sino el valor nominal de las cosas no lo es tanto si se considera el valor intrínseco de los metales beneficiados, su utilidad relativa y la influencia que tienen en la industria manufacturera. Le cito a un nombre. Primera apretencia. El valor aparente no es el valor real y la plata no fue todavía un mineral industrial como el hierro, el cobre, mercurio, níquel, cobalto o plomo. Indispensable para las necesidades de la agricultura y de las artes. Quiere como la moneda, cuyo valor intrínseco puede ser mayor o menor que su valor de intercambio. El alemán consideraba que México debía desarrollar otros sectores de su economía y no concentrar su atención y sus inversiones en buscar oro y plata. Al seguir una estrategia mal pensada, el hombre, el país y sus hombres de negocio dedicaban menos tiempo a mejorar la alimentación del pueblo y más a buscar un medio de intercambio para el comercio internacional que proveería del país de bienes suntuarios no fundamentales para el bienestar de la población en general. Esta actitud era poco ilustrada y para un hombre fisiócrata como Humboldt que se apreciaba de regir su pensamiento por la razón, no hacía sentido asignar un valor alto al oro y a la plata cuando la verdadera riqueza se encontraba en la agricultura y en los artículos de consumo en las que las cosas y no el amor sonar un signo que las representa como los metáforos preciosos. Entonces piensa que es mucho mejor que haya mayores bienes de consumo para el pueblo no de lujo, sino necesarios, elementales, fundamentales y sobre todo la agilidad. ¿Lo mato más? Sí, a ver. ¿Se escucha mejor? No, bueno. Si no me escuchan, no hagan señas. Bueno, no, pues, muy bien dicho, bueno. José Luis, ¿me avisan? Aquí hay un lugar que... Doctor, si quieren acercarse, los que están más pernos, es que mejor... Si no me escuchan hasta allá, pues, por favor, acérquense. ¿Se escuchan? Sí. ¿Sí? 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 Ya, 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 ya está muy escuchado. Bueno, Humboldt decía que detener de las importaciones era, además, poco racional, pues ésta se interrumpía cada vez que había guerras o calamidades en Europa. Con la riqueza innata de la Nueva España, bien podía ser autosuficiente el país y lograr el bien común si diversificaba el aprovechamiento de sus materias primas, entre ellas las minerales. Estamos en una época de globalización, pero él se daba bien cuenta de que México tenía una enorme cantidad de recursos y podía ser autosuficiente en ellos, o por lo menos en términos de alimentación. Bueno, bueno, eso fue la primera advertencia. El valor del oro y la plata no compensa la inversión que se hace en ella cuando hay esa necesidad de invertir en la agricultura y en bienes de consumo para la población. La segunda advertencia, bueno, y nadie hizo caso, no, pues, bueno. La segunda advertencia es que en la medida que aumenta la población del país, habrá empresarios que se den cuenta de la utilidad de otro tipo de minería, esta que es de importancia industrial. El oro y la plata no eran industriales. Entonces, pues, sí habría que fijarse en la minería industrial. Humboldt predice equivocadamente que habrá menos inversión en oro y plata y más en carbón, hierro y plomo en el futuro. Pero de todas maneras, era una manera de decirle a los futuros inversionistas que iba a haber competencia para la mano de obra, transporte de insumos frente a la minería tradicional de oro y plata. Y también significaba, para los que podían leer mínimamente entre líneas, que el precio de esa mano de obra y de esos insumos iba a aumentar. Entonces, tenían que tomarlo en cuenta a la hora de hacer sus cálculos. El viajero alemán hace unas preguntas que no asimilaron los inversionistas. Clave para entender las dificultades a las cuales se enfrentaría la minería ya en el periodo independiente. Preguntaba él, ¿cuál es la posición geográfica de las minas que suministran la enorme masa de plata que el comercio de Veracruz hace refluir anualmente a Europa? No abundaban los mapas de la Nueva España o México cuando se desató la especulación en el mercado de valores de Londres. Pues si los ingleses con su pequeña isla y relativamente fáciles comunicaciones hubieran entendido lo incomunicadas que estaban en muchas regiones de México en aquel entonces, hubieran comprendido la locura de acaparar propiedades en lugares lejanos unos de otros. Dicen que Diosito puso las minas en los lugares más inaccesibles a propósito para que fuera todavía más difícil la minería. Los ingleses se olvidaron. Hay tres ejes volcánicos que atraviesan México. Dos de norte a sur y uno de oeste a este. Bueno, ustedes están viendo a través. Bueno, para allá. Como no hay barreras geográficas semejantes en Inglaterra, no sopesaron este obstáculo al movimiento de hombres, bestias, equipo y barras de plata. Nada más hay que recordar la odisea de traer las máquinas de vapor desde Veracruz hasta Real del Monte. Tardaron un año. Tardaron cinco meses en desembarcarlos porque los españoles todavía estaban en San Juan de Ulúa y no podían desembarcar en el muelle de Veracruz porque los estaban bombardeando los españoles. Se fueron hasta finales de 1825. Entonces, llegan estas máquinas de vapor en 24 y los tienen que desembarcar en Mocambo, donde no hay muelle. Y tardaron cinco minutos, o sea, cinco meses con canoas y lanchitas bajando las piezas pesadísimas. Y pues a veces se volteaba la lancha y pues la pieza de la máquina de vapor al fondo del mar. Y llegan a la playa y resulta que la persona que tenía el contrato para mandar mulas desde la Ciudad de México no cumplió con el contrato. Entonces, no tenían con qué jalar las carretas. Y después resulta que tampoco había un camino entre Veracruz y Real del Monte y lo tuvieran que construir. Y mientras 17 pobres ingleses se murieron de fiebre amarilla y de todas las enfermedades que había en Veracruz, o sea, fue un desastre espantoso tratar de mover maquinaria desde Veracruz hasta Real del Monte. Algo que jamás contemplaron, que jamás tomaron en cuenta. Bueno, la siguiente duda que siembra Humboldt y que tampoco así pasó por encima era si había muchas pequeñas minas o si había tres o cuatro vetas muy productivas en México. Nuevamente, la pregunta es clave, pues la concentración de lácteos en actividad minera en pocos lugares lo hacía mucho más eficiente que esparcida en todo el inmenso territorio Nuevo Hispano. Resolver la inquietud en cuanto a la producción era más fácil, aunque las estadísticas nunca fueron exactas, por la arrolladora presencia del contrabando. Es mi pleto constante con los historiadores económicos que basan su historia económica de México en maravillosas series que no tienen ninguna base en la realidad porque el contrabando se llevaba dos terceras partes, tres cuartas partes, quién sabe cuánto, de la producción de plata. Entonces, los registros que tenemos son muy cuestionables en ese sentido. Y los ingresos se basan en eso porque se supone que las cifras de producción serían indicativos del rendimiento probable en el futuro. Ese punto lo aceptaron sin cuestionar los interesados en el tema. Sin embargo, de ninguna manera se podía confiar en las estadísticas de 1803 ni de los años anteriores tampoco, que son las que manejaban Humboldt. Eran aproximaciones, pero lo tomaban como la verdad desnuda. No fue culpa de Humboldt de que los ingleses y otros inversionistas no llegaran a la conclusión obvia de que las cifras del alemán apenas confiables en su momento, no predecien el futuro después de una guerra civil. Así que fue difícil para los inversionistas entender por qué no recibían en poco tiempo los dividendos esperados como producto de sus inversiones. Ese es uno de los problemas claves que se refleja en la caída del valor de las acciones mineras mexicanas. Entonces, tomaron por daño que en un año ya estarían recibiendo dividendos. ¿Y qué es lo que pasa? Al contrario, las compañías despiden mayores inversiones por cada barra, por cada acción que tenían para enfrentarse a los gastos no predichos, no calculados, pero mucho más grandes de lo que habían pensado que iban a hacer. A otros interrogantes del alemán, los ingleses taparon los oídos. Entonces, ¿cuánto mineral se amalgamaba? ¿Cuánto se fundía? ¿Y qué tan eficientes eran los métodos? ¿Cuánto costaba el mercurio? El precio del mercurio variaba enormemente. Parte de las reformas borbónicas era bajar muchísimo el precio del mercurio. Después de la guerra de la independencia, la casa Rothschild logra un monopolio mundial del mercurio y lo aumenta tres o cuatro veces del precio. Entonces, saber cuánto iba a costar el mercurio era fundamental. Y finalmente, viendo hacia el futuro desde el año 1803, pregunta Humboldt, ¿es probable, atendido el estado actual de las labores y la constitución geológica del país, que pueda aumentarse todavía el producto anual de las minas de México? ¿O debe creerse, como creen muchos escritores celebres, que la exportación de la plata de América ha llegado ya a su máximo? Otra manera de hacer la misma pregunta es, ¿a cuánto ascienden las reservas de las minas mexicanas? ¿Y a cuánto ascienden la capacidad de producción del país? Había que indagar las respuestas antes de hacer una inversión inteligente e informada en las minas de México, en cualquier momento, pero sobre todo después de la guerra de la independencia. El no haber llevado a cabo estas investigaciones en la década de los 1820, cuando iba creciendo esta burbuja especulativa londinense, llevó a los ingleses a invertir en ilusiones y no en hechos concretos. Para el lector cuidadoso, había otra pista en el escrito de Humboldt. El declinar a hablar de los defectos que hemos creído haber observado en la administración de las minas de Nueva España. O sea, muy discreto el señor, además fue invitado por el gobierno español, no podía criticar abiertamente al gobierno. Bueno, pero sí alcanzaba a decir que no se seguía el modelo alemán que él mismo había experimentado en su tierra natal. ¿Se acuerda que trabajó muchos años en las minas en Alemania? Aún sin querer profundizar en esos problemas, esos defectos de la administración de las minas, no se identificó. Los ingleses no tuvieran que leer más. Todo el mundo sabía que los españoles hacían malas cosas. Quieren perezosos, ignorantes, etc. Así que tomaron por dado que sus habilidades administrativas eran superiores. Más grave era la observación de que se desperdiciaban un tercio de la pólvora, que los barrenos eran poco profundos y que no se despejaba suficientemente el área agular. Ya para finales de los mil setecientos ya están usando pólvora para volar la piedra y tenían que hacer los barrenos a mano, con un barreno, cosa que después se hacía con martillos neumáticos. Pero el húmgur pensaba que no los estaban haciendo tan bien como podía ser. Pero la dureza de la roca en las minas mexicanas explicaba esta práctica. Así que ni húmgur ni los ingleses entendieron lo difícil que sería cambiar la manera como el barretero mexicano hacía su trabajo. Tenemos que recordar que España mandó un grupo de unos diez alemanes a mejorar las técnicas mexicanas, bueno, no hispanas, a finales del siglo XVIII, y fracasaron rotundamente. Tuvieron que admitir que la manera como lo hacían los mexicanos era la manera más eficiente. De hecho, era la única manera que funcionaba en nuestras tierras. La patria. ¿Perdón? Sí, no, va a decir. Es que ahora que estamos saludando a la patria hay que recordar ese nombre. Ah, pues sí, estamos saludando a la patria. Sí supieron hacerlo. Inclusive la fundación del Colegio de Minería se hizo con la idea de mejorar todas esas prácticas empíricas que usaba el minero mexicano, basado en la experiencia, y cambiarlo por una minería mucho más técnica, sofisticada, científica, europea. Y pues se dieron cuenta también de que era un fracaso absoluto. Terminamos con unos mineros caballeros, bien educados, que podían leer sus textos en alemán y en francés, y los que tenían la experiencia sobre el terreno eran los que eran mineros exitosos. Pero Humboldt y los ingleses también suponían que con llegar y enseñarle a los barreteros a usar un más o menos pesado, que no servía cuando era muy linda la boca, y hacer más profundo el barreno, era todo lo que se requería para elevar la eficiencia. Los barreteros eran los operarios más especializados y los mejor pagados de toda la industria minera. Era la aristocracia trabajadora, con su orgullo y sus tradiciones. Nada era más difícil que convencerles y menos obligarles a hacer su trabajo de otra manera. Los ingleses fracasaron en su intento de cambiar tanto el método como el reglamento de trabajo y el pago a los barreteros. Pues como decía Humboldt, a causa del poco interés que ponen los maestros mineros en reformar abusos y perfeccionar el laborío. Bueno, porque los encargados de las obras mineras sabían que no se podían los barreteros. Ellos sabían lo que hacían y no había manera de cambiar eso. Un magnífico ejemplo del esfuerzo que hizo un inglés que llega en 1825 a Temazcal de Peque, y que lo relata Costello, por introducir una novedad en el proceso del trabajo minero, trató de introducir el uso de la carretilla en su mina en Temazcal de Peque. Los operarios sacaban el mineral de la carretilla tan pronto como desaparecía el dueño para cargarlo nuevamente en la espalda, como era su costumbre. No pudo hacer que usara una carretilla. Porque no acostumbraba a usar la carretilla. Y no entender que era tan difícil cambiar su método de trabajo, también le costó sangre, bueno, dinero, finalmente, a los ingleses. La lista de problemas encontrados por Humboldt aumenta con cada página de su ensayo. No le parecía bien hecha la carpintería dentro de las minas. Y advertía acerca de la deforestación, aunque alababa el empleo de cal y canto para la mampostería. O sea, cortaban muchísima leña para forrar las paredes de las minas con madera, para que no se caieran encima de las piedras. La obra de carpintería no estaba tan finamente hecha. Era como muda. Bueno, que aplastaban ahí la madera contra la pared y seguían haciendo otras cosas más provechosas, pues porque no había ninguna necesidad de hacer una bella obra de carpintería. Pero este alemán, con sus prejuicios estéticos de la aristocracia alemana, decía, bueno, hacen un trabajo muy burdo estos carpinteros a la hora de forrar las paredes de la mina con madera. También le parecía a Humboldt excesivamente grande el tamaño de los tiros, como los de la Valenciana, que tienen metros de ancho, representando un gasto inútil cuando se ocupaba para explorar vetas que resultaban pobres, en vez de perforar pequeños túneles exploradoras para cuantificar las reservas, provocando un desperdicio de recursos, lo que calificó de absurda costumbre. Bueno, se hacían estos enormes tiros para poder instalar ahí los malacates. Había una razón por la cual lo hacían. Humboldt criticaba el hecho de que el transporte dentro de la mina se dificultaba por no haber caminos interconectados sobre los cuales podían correr carretones o, escuchen esto, carros jalados por perros. En México no había ninguna raza de perro suficientemente grande para jalar un carro dentro de una mina. No sé si usaban San Bernardos en Alemania o no sé qué raza usaban, pero pues era una sugerencia poco extraña. Se usaban mulas. Decía que entraban y solían solos por las minas todos los días, bajando y subiendo escalones para pasar su turno jalando los malacates instalados adentro de la mina. O cargadores humanos, los tamenes o tenateros, para este tipo de trabajo. Los ingleses, al leer este relato, seguramente consiguieron esperanzas de mejorar el rendimiento con maquinaria sobre ruedas, que se acaban de inventar también el rendimiento o máquina de vapor, disminuyendo así los gastos que Humboldt consideraba excesivo para el acarreo del material. Creía que, le cito, estos gastos enormes de conducción podrían disminuirse acaso en dos tercios si las obras de laborio se comunicasen por medio de pozos anteriores o por cañones adecuados para la conducción en carretón y con perros. Vuelve a insistir en lo de los perros. Diciendo que eso liberaría a los indios, que trabajaban de los 10 años hasta los 60 años dentro de las minas en Guanajuato, y en otras partes desde los 5 años de edad empiezan a meter los niños a las minas. Y poder dedicarlos a labores más productivas. De hecho, si vemos el tema del trabajo infantil, encontramos ya a finales del siglo XIX en el Estado de México, hay un momento en que encontramos cientos de niños trabajando dentro de las minas y en las plantas de beneficio, las haciendas de beneficio. Y los muy chiquitos los metían a la mina para quitarles el miedo a la oscuridad, a esas espartosas bajadas por escaleras, que no llegaban a escaleras. Y también, como eran chiquitos, pues andaban como tusas dentro de los socamones muy chiquititos, o sea, no hacían un gran socamón para eso, para rescatar ahí muestras de mineral y ver si valía la pena seguir la beta por ahí. Entonces, el Inglaterra de Charles Pickett se queda chiquito en términos del trabajo infantil, al lado de lo que estaba pasando aquí en las minas, en el porfiriato, pero también en épocas antiguas. Los europeos vieron indios y mulas y pensaron en la manera de sustituirlos por medios mecánicos, sin darse cuenta de que el costo sería prohibitivo, debido a la importación, el costo de la energía y el personal especializado. Entonces, hacía mucho más sentido económico usar mano de obra humana, mulas, por supuesto no que llegamos a los supermercados. Humbo criticaba que, y le cito, las explotaciones están dispersas en una gran extensión, y en donde el gobierno deja a los propietarios de las minas en plena libertad, de dirigir los trabajos a su antojo, y de arrancar los minerales del seno de la tierra sin pensar para nada en el porvenir. Bueno, ya les leí esa parte de las ordenanzas de minería, que decía que no se podía quitar las columnas, los pilares, pero esta idea de que no había como una ciudad arreglada con calles bonitas y ordenadas adentro de la mina, es algo que quedó en la mentalidad europea hasta el siglo XX, conozco casos de europeos metidos en la minería mexicana en finales del siglo XX, con la misma idea de que las obras subterráneas tienen que ser geométricas, ordenadas, para que haya una comunicación fácil entre una parte y otra. Pero eso implica una enorme obra muerta, que se llama obra muerta, a eso de estar construyendo caminos donde no hay ninguna beta. O sea, se tiene que sacar y sacar y sacar la piedra, o usarlo como ataques, pero no producen ninguna ganancia, es una inversión en la obra muerta. Y, pues, si no hay recursos, uno no tiene el lujo de hacer ese tipo de obras, tiene uno que sigue la beta y tratar de sacar lo que se puede sacar. En fin, hacer una adecuada planeación significaba dejar los pilares y interrelacionar la obra subterránea, cuya falta Humboldt consideraba el mayor defecto de las minas mexicanas y que hace sumamente costosa su explotación. Este conveniente, según Humboldt, significaba, y le cito, la falta de comunicación entre los diferentes planos, los cuales se parecen a aquellos edificios mal construidos, en donde para pasar de una habitación a otra, es envenecer dar la vuelta a toda la casa. Curiosamente, le parecía al alemán un desperdicio en los tiros grandes, pero no le preocupaba gastar en obra negra para comunicar una parte de la mina con otra, sobre todo si resultaba estéril. Advertía claramente, y le cito, como la geometría subterránea ha sido enteramente descuidada en México, no existe planta ninguna de los planos ya hechos. Bueno, efectivamente nadie levantaba planos de esas minas porque era un gasto adicional. Se tenía que contratar un proyecto que pueda hacer el mapa de la mina por dentro y tener todo ordenadito y todo bonito, pero eso nunca entró en las capacidades económicas de los mineros mexicanos. Nunca fue una prioridad. El amor alemán por el orden se muestra en nuestro viajero que era capaz de sacrificar la economía de la mina por una obra bella y arreglada, aunque no produjera para cubrir los gastos. ¿Cuántas minas bien organizadas y mapeadas debieron haber en Alemania, cerradas por encosteables? Pasaba lo mismo en México, pero aquí se clausuraban, porque clausuraban por estériles, inundadas, abandonadas por falta de financiamiento. No consideraba el alemán que una minería a la cual le falta suficiente capital, y la minería mexicana nunca tuvo suficiente capital. Procesa el mineral necesario para su sobrevivencia y sin importar la belleza de su arquitectura subterránea. Las minas mexicanas podían ser desordenadas y tener muchos sacabones que no llevaban a ninguna parte, que obligaba a subir el material por el tiro más cercano en vez de tirarlo hacia abajo por otros tiros que llevaran eventualmente a un sacabón de nivel inferior, por donde se sacaban el mineral al exterior. Entonces la idea era que se tenían que construir los socavones debajo de donde estaban sacando el mineral para echarlo por los tiros y sacarlo finalmente por allá ya en la carretera. O sea que no se podía hacer porque no tenían con qué construir esos socavones. Entonces lo tenían que subir al lomo de gente o al lomo de mula, por malacapes, hasta la superficie, hasta arriba, y sacarlo por allá. El atraso de la minería descrito por Humboldt no hacía más que convencer a los ingleses de que sus métodos eran superiores. Entre más mencionaba estos problemas que vivía en la minería mexicana, más convencían a los ingleses. En vez de hacerlos reaccionar, más pensaban que lo podían resolver. En vez de interpretar las quejas del autor como advertencias de problemas a resolver, los consideraron irrelevantes debido a la avanzada tecnología inglesa sin reparar en los costos. El malecate es un ingeniero excelente. Humboldt se escandalizaba de la manera como se usaba para desarrollar las líneas. Hablaba de la costumbre verdaderamente bárbara, le cito, de desaguar las minas más profundas, no por medios de equipos o sistemas de bombas, sino de cubos de cuero ensartados en ruedas que se envolvían en el tambor de un malacate. Está la cuerda con la cubeta, y entonces le daban la vuelta con una polea ahí arriba, la cuerda se enredaba en el malacate y se subía la cubeta con el ajo. Como las cubetas se golpeaban contra las paredes de los tiros, se gastaban y había necesidad de reemplazarlos constantemente con el resultado costumbre. Además se hacía un muero de borrego, para eso usaban los borregos y el cebo se usaba para las velas. Un método, pues, primitivo si gustan, pero eficaz. También se enredaban los cables, obligando a los mineros a construir esos tiros de gran diámetro que acomodaban varios malacates a la vez. Todas estas inconvenientes, estos inconvenientes acabarían con la máquina de vapor, menos cubetas y cuerdas, y tiros mucho más a costos. Pero nadie hizo un cuidadoso cálculo del costo de una máquina de vapor en portada de Inglaterra en frente a la costa, al costo de un malacate, más que el conde de la Valenciana que desarrolló exitosamente sus minas con malacates. Humboldt insistió en que no es posible servirse de máquinas de vapor más que en los sitios próximos a las regiones cálidas y a las tembladas. En Real del Monte hacía mucho frío y ahí los ingleses llevaron las bombas. ¿Por qué no hicieron caso al gran científico alemán? Porque sus máquinas eran omnipotentes, casi un milagro de la ingeniería inglesa, del ingenio inglés, capaces de resolver cualquier problema técnico. Aunque no hubiera combustible, se les fue un pequeño detalle con qué iban a alimentar estas máquinas de vapor. Aunque no hubiera caminos por donde transportar las máquinas, aunque no hubiera quiénes las manejaran, pero sobre todo el asunto del combustible. Todavía había algo de bosques en Real del Monte, pero en Pachuca, por ejemplo, estuvo decorestado desde antes de que llegaran los españoles. Entonces, ¿qué iban a alimentar? Estas máquinas de vapor, los primeros son muy poco eficientes y consumen una salvajada de leña, ¿de dónde lo van a conseguir? Y los llevan a San Luis Potosí, a Real de Catorce, por ejemplo. Ahí era una zona árida. No había bosques ahí. ¿Con qué iban a alimentar las máquinas de vapor? Humboldt dijo que, para quien quisiera escucharle, que siendo la leña bastante escasa en el nombre de las cordilleras y no habiéndose descubierto agua del carbón de piedra, sino en Nuevo México, no había con qué alimentar las máquinas de vapor. O sea, él les estaba diciendo a los ingleses, aguas, no hay con qué alimentar sus máquinas de vapor. Y eso que hacen los ingleses, traen sus máquinas de vapor. ¿Era preferible las ruedas hidráulicas, decía Humboldt, malacates mejor construidos, o máquinas de columnas de agua? Sin embargo, el alemán no contemplaba, tampoco, en las temporadas de secas en muchas zonas mineras, pues era imposible que funcionara una rueda de agua. Humboldt solo podía comparar su experiencia en Alemania con las máquinas que habían reemplazado a los malacates. Pero en Nueva España, la falta de bosques, la necesidad de aportar las máquinas y la mano de obra barata, o sea, el costo-beneficio, pues obviamente no era el mismo. Humboldt también denunció el conocimiento empírico acerca de la metalurgia, lo que significó no entender cabalmente los procesos químicos a que se sometían los minerales para beneficiarlos, ni cómo mejorar la amalgamación o la fundición, de lo cual resultaba, y le cito, la deficiencia de distracción o las técnicas atrasadas que emperaban. ¿Qué mejor, decía, que colocar el mineral en barriles? Y este, cosa que habían intentado los alemanes que habían vendido justamente a finales del siglo XVIII, en vez de extenderlo sobre un patio para, pues, mejorar el rendimiento de la plata, o sea, los tendían sobre un patio ya molido muy finito, una lama, y a eso le metían sal y lo que llamaban el magistral, que es un pano de cobre y agua, y el azogue, el mercurio, para amalgamar la plata con el mercurio y después destilar el mercurio para sacar la plata. Al alemán le parecía improcedente el método de amalgamación con mercurio, sin embargo, para los minerales de baja ley, como son los de la Nueva España, era el método más ventajoso. El poco contenido de plata por tonelada de roca era una característica de las menas de todo el país. Los minerales de alta ley fueron refinados por fusión, fuego, a costo de los bosques. Estos minerales fueron los menos. La expansión de la minería mexicana a unas 3.000 localidades a lo largo y ancho del país fue posible justamente por el beneficio por azogue, es decir, por mercurio. Los ingleses no entendieron el significado de este hecho en toda su amplitud. La minería de plata de baja ley implica mover enormes cantidades de roca y piedra para llegar a una veta relativamente pobre que podría estar estrecha y corta. Su valor se encontraba en las muchas vetas trabajadas, cada una contribuyendo a engordar el bolsillo del dueño. Significa también mayor mano de obra, mayor número de bestias, mayor consumo de mercurio y más tiempo para el proceso de refinación, mayores gastos en infraestructura y en insumos. Eso era muy distinto de la minería de Gales, que ni siquiera era de plata, sino principalmente de estaña. Y los mineros que van a venir a México con estas compañías inglesas van a ser de Gales. Una revisión puntual del texto de Humboldt revela una advertencia trazosa de las deficiencias y de las dificultades de la minería corresponde. Mismas que no eran obstáculos en el camino de los inversionistas ingleses que llegaron después de la independencia. Humboldt subraya que no debe confiar en las estadísticas como ya había mencionado, pero tenía un gran atractivo esta nueva ciencia de las estadísticas por ser un producto de demostración. Lo que se puede contar, lo que se puede cuantificar ya tiene como un trasfondo científico, aunque las estadísticas no fueran muy ciertas. Pero impresionaban por su supuesta exactitud como espejo de la realidad. Otro tema que los ingleses no captaron y que no profundizó mucho el alemán que sencillamente lo mencionó de paso fue el caso de un profesor de física del colegio de minería que determinó que las bestias jalando los malacates deberían de ir a una velocidad de 5 o 6 pies por segundo al girar los malacates, pero que nadie había hecho caso de este cálculo. porque la introducción de novedades a unas probadas científicamente como a estas observaciones del profesor del colegio de minería era muy difícil o imposible y cito a Humboldt las mudanzas no pueden ser sino muy lentas en un pueblo que no gusta de novedades y en donde el gobierno tiene tan poco influjo en los laboríos por pertenecer a estos individuos particulares y no a compañías de accionistas curiosamente piensa Humboldt que si la minería es manejada no por empresas familiares sino por compañías que va a ser más eficiente era otra llamada de atención para los nuevos inversionistas que creen fácil cambiar las técnicas o las tradiciones seguidas por los operarios la referencia al gobierno muestra poco conocimiento de la alemana de autoridades públicas que no podían haber influido más en compañías que en los individuos porque las leyes para ambos eran culturales además en Guanajuato una larga tradición minera con una larga tradición minera había propietarios de minas en el ayuntamiento pero también pero en el gobierno nacional y en el congreso los temas mineros no fueron de alta prioridad los ingleses vieron en este denuncio de Humboldt otra manera de mejorar el desempeño de la actividad administrativa pues eran especialistas en la formación de compañías de accionistas justamente lo que recomendaba el alemán por si fuera poco otra advertencia que no hizo media en el espíritu de los inversionistas ingleses más que para endurecer las condiciones de trabajo fue en cuanto a la deshonestedad de los trabajadores mexicanos y les cito la buena fe no es tan común entre los mineros mexicanos como entre los alemanes o los sueños y se valen de mil ardiles para robar los minerales que son muy ricos hubo alabanzas de parte de Humboldt al trabajo minero sino a los mineros a los operarios mismos y pues mucha información acerca de la producción entonces habló de las bondades de las minas pero siempre el resultado de eso fue una lectura muy selectiva de los futuros inversionistas se fueron con las buenas noticias e ignoraron las malas o las problemáticas y el resultado fue el debacle de una enorme inversión y el fracaso de muchas ilusiones los ingleses consideraron que sus conocimientos de minería y de metalogía eran los mejores del mundo cenar al círculo de su argumento era fácil de tal manera presentaron las cosas que se refirían a Alejandro con Humboldt y él parecía ser el garante de sus aciertos de toda la propaganda inglesa consideraron que Humboldt contribuyó no poco a formar la opinión dominante en Inglaterra acerca del éxito que cabría esperar de la aplicación de una técnica avanzada como la inglesa a yacimientos mineros explorados con técnica atrasada como los mexicanos alegó que y cito México le diría lo mismo que se adjudicaba Lucas Alamán la inversión inglesa en México bueno se me está acabando el tiempo para platicarles estas cosas entonces rápidamente voy a pasar un poco a ver lo que hizo Lucas Alamán entonces los ingleses tienen la información de Humboldt de 20 años antes llega Lucas Alamán que era descendiente de mineros de Guanajuato a París primero y a Londres después para formar compañías de inversionistas en las minas sobre todo de Guanajuato él quería echar a andar fomentar la minería en su propio estado y pues minería que pertenecía en una parte a su propia familia los ingleses no estaban al tanto del daño que sufrieron las minas durante la guerra de independencia y quien más lo vio de cerca Lucas Alamán se cuidó de decírselos él estuvo en Guanajuato cuando llegaron Miguel Hidalgo y sus gordas a matar a los españoles reunidos con todo su dinero en la Alóndiga escuchó los relatos de los sobrevivientes y vio con sus propios ojos la destrucción de las minas fueron abandonadas saqueadas quemadas e inundadas las de Guanajuato fueron especialmente castigadas por el desorden que renó en la ciudad durante los cinco días bajo el reino de terror de los insurgentes en otras zonas mineras por ejemplo en la tendencia de México pues como mencioné fueron fusilados los dueños en Taxco Sultepec fue ocupado por la insurgencia donde se instaló la Suprema Junta Nacional Americana Temazcal de Pec fue saqueado en Zacualpan los realistas secuestraban a los operarios para llevarlos a la leva igual que en otras zonas mineras no existe un inventario de los daños en cada una de las 37 diputaciones territoriales de minería sobreponer un mapa de la actividad bélica a otra de la minería daría una idea aproximada en casos como Zacatecas tanto realistas como insurgentes sabían que no convenía destruir las minas porque si las perdían y las recuperaban después de nada servían si ya eran inútiles desde luego como cualquier promotor de negocios Alamán pintó un cuadro atractivo de las futuras ganancias de las seguridades de fortuna de la facilidad de echar a andar las minas costelos cita Alamán diciendo tal vez nunca haya habido una sociedad de accionistas creadas con el propósito de llevar a cabo actividades industriales para generar ganancias y promover el comercio que haya sido proyectado con una seguridad mayor de ganancias seguras que esta compañía entonces con esto va a Londres convence a la gente además es un caballero Lucas Alamán sabe tratar a la gente tiene conocimientos de mineralogía estudió llevo cursos en Freiburgo estudió también en el Colegio de Minería en México entonces él si tiene noticias frescas y está al frente de una de esas compañías él como mexicano va a estar tomando las decisiones sobre el terreno entonces lo que él dice tiene todavía mayor peso que hubo en términos de ser noticias frescas y de entonces establece una compañía unida mexicana unida de minas y este continuamente hace hincapié en la riqueza que se puede encontrar ahí y a corto plazo insistió en que se ofreció al público como una inversión juiciosa promovida por ser personas cautelosas y responsables adversas a riesgos individuos cuando era mucho más fácil llevar el dinero pues a San Agustín de las cuevas que era Las Vegas de aquel entonces a jugar a las cartas a jugar a juegos de suerte Don Lucas se jactó después él mismo lo dice hablando en tercera persona de haber sido el principal vehículo para la colocación de capitales extranjeros en las mismas mexicanas el ejemplo que dio con la formación de la compañía anglo-mexicana fue seguido por otros y de ahí vinieron más de 20 millones de pesos a poner en giro la niña pero al final de su vida tiene que admitir que le falló le falló muy feo este recordó que tuvo la oportunidad de contratar propiedades que posteriormente tuvieron bonanzas y en cambio escogió minas que no fueron productivas o sea llegan con estas máquinas vapor y dicen los mineros locales hay que ponerlo aquí para desaguar esta mina que todavía tiene reservas minerales ¿es temblor o de qué será? no es otro tipo de alarma la alarma se invita el monro si quiere tres minutos mientras vemos se abrió una puerta entonces el joven Lucas Alamán lamenta al final de su vida tuve puesto en mis manos las negociaciones que han sido más ricas y en tuve tan desacertado que no me aproveché de ninguna de ellas y mejor tantito ni siquiera sus éxitos fueron duraderos ya que las ganancias de algunas de sus minas como sombrerete beta negra el oro y rayas en Guanajuato se perdieron al invertirlos en otras minas que fracasaron entonces este gran promotor de la minería en México Lucas Alamán terminó siendo un fracaso fracasó en la minería fracasó en sus empresas industriales sus fábricas de tejidos este fracasó en administrar los bienes del duque de Montelione fue un hombre ilustrado bien nacido que tuvo todas las ventajas de poder viajar y tener biblioteca y tener riqueza etcétera y este pues para mi gusto tiene mucho de la responsabilidad por el fracaso de la inversión inglesa en el mundo bueno el otro promotor es un inglés tenemos a Lucas Alamán mexicano bueno tenemos al alemán tenemos al guanapatense y tenemos al inglés en el George Ward que lo mandan a México en 22 y nuevamente en 25 24 25 26 está aquí y este viene justamente para saber cómo son las condiciones actuales se supone que va a ser una voz autorizada y que no tiene un interés particular como lo tiene Lucas Alamán en el desarrollo de esta inversión inglesa pues también este los informes que manda a Inglaterra dice que le parece que en tiempos de Guadalupe Victoria ya hay mucha estabilidad política Guadalupe Victoria ha pagado a las tropas y a los empleados en tiempo y en forma lo cual no es cierto y ahí surge este dicho de que si los los sueldos se pagan las revoluciones se acaban pues ni pagaban ni se acababan las revoluciones y dice que para este a menos de que resulte completamente infundado el más conservador de los cálculos sobre la cantidad de metales preciosos que extraeran para el año de 1830 o antes este tiene que ser tiene que ser muy grande y actualmente no veo razón para que haya algún problema aumentando enormemente la producción en México más todavía consideraba que para 1835 podía razonable esperarse que los ingresos de la tesorería mexicana y gas van a igualar de nuevo a los de 1803 entonces está diciendo que muy pronto las condiciones van a ser iguales que las condiciones que describe Humboldt no esconde completamente los problemas que ve pero Ward es optimista ve el vaso medio lleno y considera que lo mismo con toda la tecnología inglesa se va a poder sacar adelante la inversión admite que el contrabando es un fuerte problema y que consecuentemente el gobierno no tiene dinero para la infraestructura porque no puede cobrar derechos sobre todo lo que se saca por contrabando pienso que la reactivación va a ser más lenta de lo que esperan los inversionistas entonces no 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 está ciego ante ese problema y también dice que la guerra civil destruyó por completo la cadena de comunicación entre las clases más altas y más bajas de los especuladores mineros o sea un serio problema de crédito en muchos distritos se arruinaron las haciendas de los rescatadores las haciendas de beneficio igual que la maquinaria e instalaciones de las minas en sí en otros se permitió la acumulación de agua en grandes cantidades como consecuencia de la suspensión de las labores ordinarias mientras que por otra parte los comerciantes que anteriormente habían suministrado fondos para llevar a cabo las diversas operaciones retiraron sus capitales la minería no hubo hispana y la minería en el siglo XIX se mantenía del crédito que les daban los comerciantes y ese circuito de crédito se rompió la guerra pero a pesar de todos los problemas que también menciona Ward y su denuncio de la locura general por la minería en Inglaterra considera que al fin y al cabo va a salir adelante que no hay mucho problema que el futuro político es tranquilo que la gente ya está cansada de la guerra así que ya se va a dedicar a trabajar una visión que tampoco podemos hacer coincidir con la realidad entonces para terminar les platico que pues varios individuos alimentaron las esperanzas de los inversionistas primero Humboldt después Lucas Salamán a la hora de sus compañías en París y en Londres después los escritos de Henry George Ward y noticias que se van filtrando ahí por los periódicos que identifica este Costello este gran investigador Costello las noticias van circulando también en Inglaterra acerca del valor de los bonos mexicanos y una de las cosas que les da confianza a los inversionistas ingleses es el hecho de que se están vendiendo estos bonos esta deuda del gobierno mexicano en Inglaterra y en los primeros años se pagan los intereses sobre la deuda después ya no se paga y empieza a ver hay problemas muy serios del crédito del gobierno mexicano pero eso es posterior a ese momento de gran inversión de la de la del capital inglés José Miranda en su libro sobre Humboldt y México dice que tuvieron viendo un poco quién tiene la culpa finalmente tuvieron principalmente la culpa en las mismas compañías o sea unos dicen que fue Humboldt yo desde digo que fue Lucas Alamán de Ward y Miranda dice no, no, no fueron las compañías mismas que procedieron con gran voracidad e imprudencia tratando de acaparar rápidamente las concesiones prescindiendo de los necesarios estudios técnicos y empleando en la administración a personas incompetentes y en la dirección a según Mora especuladores mercenarios arbitristas ligeros y aún hombres de mala fe Miranda consideraba que no fue culpa ni de Humboldt ni de Alamán sino del exceso de capitales en el mercado londinense que promovió una burbuja especulativa como no se había visto anteriormente la independencia de los países latinoamericanos abrió la puerta a oportunidades largamente deseadas cuando llegó el momento el dinero estuvo disponible brincaron los ingleses sin ver hacia donde iban a caer bueno este los directores de las compañías y Ward mismo consideraron para que para 1828 y a más tardar 31 los inversionistas habrían recuperado su dinero y para pocos años después la producción minera llegaría a sobrepasar los años gloriosos antes de la guerra todos fallaron en sus parecillos muchas gracias recordaba que en una visión donde los ingleses no solamente están buscando ir a la mina sino proyectar todo su modo de producción es decir el tipo de máquina el tipo de extracción o sea generar la cultura porque no solamente es el negocio de extraer la mina sino luego va a ser el negocio de exportar las máquinas darles mantenimiento es decir se lleva toda una cultura minera que además está muy mal estudiada como usted lo decía al principio en términos de que conocemos muy poco la verdadera trayectoria de la minería a principios del siglo XIX tan es así que yo concursé aquí con un tema que era simpaticísimo me pusieron el tema de cuál fue la influencia de la minería inglesa en la producción minera mexicana y la respuesta era pues ninguna como un poco usted lo decía pero disertando sobre el problema y a mí me daba una sensación impresionante de qué les digo a la comisión dictaminadora pues ninguna claro hay que hacer una disertación que explique esto como magistralmente lo hizo la doctora yo en ese momento lo que se me ocurrió es como el clásico no sé cómo son los conejos pero lo piso un elefante a ver el elefante como la industria minera entra en crisis y no se desarrolla lo que sí se desarrolló fuera la mineralogía es decir todos los estudios sobre los minerales sobre los fósiles sobre la orografía y la coreografía sobre los mapas es decir una cantidad de estudios impresionantes como resumía la doctora de una manera también magistral estos niños fifís del colegio de minería que eran muy intelectuales digo los egresados porque además eran fifís todos no había modo de no serlo todos ellos que además no lograron digamos llevar el conocimiento a una producción distinta de la producción minera y ahí también hay un problema la minería inglesa tiene una experiencia en ese momento de que no está sacando plata ni oro entonces es como trasladar una experiencia de otro tipo de mineral y eso es todo eso sintetiza muy bien los encuentros y discrepancias de las políticas tecnológicas y científicas de América Latina donde por un lado algunos países quieren distribuir tecnología que no necesariamente nos es útil ¿por qué? porque responde a otras condiciones pero no solo responde a otras condiciones tiene la voluntad de homogeneizar y no podemos estar homogeneizando en la sierra en una sierra que tiene como lo explicaba también maravillosamente la doctora un eje transversal y dos cordilleras que están emparentadas con las cordilleras de Sudamérica es decir incluso una bomba de vapor pues no funciona bien a nivel del mar en el norte de Inglaterra que a 2.500 metros sobre el nivel del mar es decir hay una pero esto lo que nos lleva también a pensar y con esto termino era para darles tiempo a que ustedes nos digan algo yo más bien estoy emocionado escuchando a que la revolución industrial también fue ensayo y error hay que quitarnos de la cabeza que la revolución industrial y todas las fases porque todavía seguimos discutiendo cuáles son las fases de las revoluciones industriales pero algunas son el manejo de energía y quien lo conoce muy bien es el doctor Urquiza pero los manejos de energía se yuxtaponen y se utilizan con otros y hay que quitarnos de la cabeza que llegó de una vez y para siempre no ensayo y error y este fue un ensayo y error muy importante para después perfeccionar los modos de extraer minerales en distintos contextos y de modos nuevos e innovadores creo que también hay que tener eso muy claro el país está construyéndose pero la revolución industrial también se está construyendo también se equivoca y comete estupideces o comete contradicciones como estas de unas inversiones que no van a ningún lugar y que muestran fracasos emociones contradictorias culpas que se reparten toda esta historia pero finalmente la revolución industrial es la historia del fracaso el fracaso porque hay ciudades como en Londres en los 60's donde se caían los pajaritos y la gente empezaba a morir de cosas muy raras pues ese es un fracaso espantoso es decir ese fracaso permitió que Londres se reinventara sucesivamente desde que es una ciudad millonaria hasta después de los años 60's es decir la revolución industrial sigue dándonos fracasos espantosos no creo que sea el primero ni el único ni el que más nos debe preocupar pero si el que nos permite reflexionar sobre el antropoceno esta voluntad por arrancarle la naturaleza la riqueza y como en este intento hay distintos paradigmas que se vienen sucediendo pero finalmente todos esos paradigmas han sido digamos insuficientes porque hoy estamos en crisis por esa voluntad de arrancarle la naturaleza su riqueza yo era un comentario para abrir la boca y una pregunta es y también la vida difícil de ser dinero porque pensamos en la historia obreril o la historia de la clase obrera y pensamos en un momento moderno pero la experiencia del trabajador de la mina que no es ni trabajador del campo ni es trabajador obrero pero al mismo tiempo es como un obrero ¿no? o será que mi abuelo era raro de una mina por un lado y por otro lado de otro lado del Atlántico que tengo la sensación de que los mineros en su vida cultural esconden muchas de estas contradicciones de la propia industria y esconden porque no hemos develado esas historias es una historia muy terrible ¿no? de esfuerzos y de tragedias y de voluntades de sangre sudor y lágrimas que se llenan de hollín y que nos han permitido la riqueza del siglo XXI ¿no? pero bueno ese es un primer comentario estoy muy contento de volver a compartir mesa con la doctora y ahora sí ¿alguien más además del doctor Urquiza? ah bueno antes le damos es muy cierto eso de la transferencia de la tecnología ¿qué es esa transferencia? lo vemos o sea para mí el ejemplo máximo es la máquina de vapor y todos los problemas que que causa que causó el libro de Robert Randall sobre los ingresos en Real del Monte relata esa historia de la introducción de la máquina de vapor y lo penoso que fue pero también estoy pensando en otro ejemplo de los 1840 cuando se hacen populares las revistas para artesanos en México artesanos que no sabían leer pero se supone que alguien en el taller los podía leer o en la fábrica les podía leer en las revistas hay hay fórmulas por ejemplo de cómo hacer tintas o cómo hacer colorantes o fórmulas de lo que sea y son traducciones de trabajos europeos y absolutamente sin sentido para México no se consigue el material en México para hacer estas estas fórmulas ¿no? entonces todavía no hay una aceptación del valor del conocimiento empírico la experiencia acumulada en la minería en la industria por supuesto que hay cosas que se tienen que ir mejorando y está todo el problema de qué es el progreso y cuando realmente una manera más eficiente de explotación es progreso o no es progreso por los daños económicos que causan etcétera pero sí no hemos todavía pensado muy claramente el precio que tuvo que pagar el país o los otros países que trataron de mandar su tecnología sus conocimientos a México todos pagaron al fin del cabo pero esta historia que cuento no es tan trágico al fin del cabo bueno los ingresos perdieron la cabeza definitivamente no quedó perdieron todos sus envíos a México prácticamente pero México se benefició de ese dinero porque el dinero se quedó en el país bueno quedó en forma de máquinas de vapor arruinados o arruinadas en muchos casos verdad o incompletas porque la mitad de los países ya se cayeron ahí en mocajo pero de todas maneras de esos 12 millones de libras esterlinas 20 millones de pesos pues una buena parte sí quedó en México y pues reactivó la economía ahora sí no reactivó también la minería pero sí tuvo un impacto sobre el desarrollo regional y sobre la economía en su conjunto entonces pues unos ganan y unos pierdan y sí yo creo que eso es importante también tenerlo en cuenta muchísimas gracias doctora estoy también preparando un trabajo que ya está casi concluido sobre y hay una cuestión que usted señaló que para mí es fundamental que es la parte de la cuestión energética cómo 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 se transfiere un tipo de tecnología en este caso la máquina de vapor en sus distintas expresiones para bombear agua para aerocarriles para sus múltiples usos porque al fin de cuentas pues es un mismo una misma o un mismo principio es energía para poner a funcionar un artefacto hay cuestiones que también a veces olvidamos de de humboldt humboldt tuvo una formación importantísima en el ramo minero y uno de los elementos más importantes en el ramo minero en todo el mundo o en muchas partes del mundo por no utilizar una ventaja totalizante fue el enfrentar el problema del suministro energético o sea en Rusia queda muy claro cómo las condiciones tenían que hacerse con madera millones de árboles arrasados en los países nórdicos también millones Inglaterra del primer salto hacia el uso del carbón mineral y esa es una de las grandes ventajas que tiene para empezar todo este impulso de la revolución industrial que le gana el mandado a todos los países hasta por 50 años Alemania y las minas de Alemania según lo que yo he podido estudiar investigar más que sigan activas también era una muy fuerte producción en plata hierro no había tanto porque no tenían las peleaban con Francia en algunas fronteras que no estaban muy bien la guerra por el carbón entre Francia y Alemania para controlar esas regiones carboníteras entonces Cuba tenía muy clara que la explotación o la extracción de plata requería un uso eficiente de la energía y un uso eficiente del recurso energético por excelencia todavía en muchos países durante el siglo XIX y muy avanzó el siglo XIX que era el carbón vegetal con base en los bosques y yo he leído que Humboldt advirtió en las cartas americanas hay dos o tres advertencias que Humboldt le hace a las compañías inglesas interesadas en invertir en y les dice de manera muy clara en México no está desarrollada la industria del carbón o el coque y el problema que van a enfrentar o uno de los tantos problemas técnicos que van a enfrentar es toda la cuestión de tener un suministro energético estable para poder echar a andar toda la la maquinaria y el know-how inglés entonces yo comparto con usted que si fue una cuestión bastante irracional por parte de los especuladores ingleses de aventurarse a un proyecto basado en una tecnología que es vapor para la explotación minera porque también cualquier ingeniero hasta de minas o el siglo XIX sin todo el desarrollo que ha habido hoy sabía que cualquier máquina de vapor tenía que tener una adaptación para un funcionamiento más más óptimo para mí si fue una una locura haber intentado desarrollar la industria y la explotación minera teniendo como base toda la cuestión de las máquinas de vapor y toda la industria porque la adaptabilidad de las de las de las máquinas pues es este pues es muy difícil hacerla por la misma presión en la que funciona entonces hay como una parte de creo que si nos falta pensar más discutir más sobre como toda esta herencia que Humboldt trae sobre la cuestión mineral y forestal en Breiber el tratado más importante de silvicultura que es el de Karlowitz se estudiaba Humboldt seguramente lo estudió entonces esa parte que usted toque es muy es muy importante y muy ilustrativa para entender también la perspectiva de Humboldt de todo lo que implicaba la desforestación cambios en el clima cuestiones hidrológicas para la Ciudad de México también está diciendo que la desforestación es un problema terrible y él lo señala muy bien esa desforestación es consecuencia en gran medida de toda la cuestión del desarrollo de la minería que se ha venido desarrollando en la nueva España durante tantos muchísimas gracias impresionantes su trabajo definitivamente lo que llama la atención es que viéndolo en términos muy sencillos para los ingleses la solución es la máquina de vapor y para los que están viendo la situación del país no hay con quien alimentar la máquina de vapor o sea hay zonas como Taxco bueno y el real del 14 no hay un árbol en el real del 14 ni por equivocación ¿verdad? y la primera máquina que traen es el real del 14 entonces representa un dinero un esfuerzo brutal empacar estas máquinas de vapor que pesaban toneladas en en Fartsmore y mandarlos hasta Veracruz o hasta Tampico y meses de trabajo para llevarlos a las minas inclusive instalarlos en minas que estaban ya estériles o sea tienen un cierto conocimiento los ingleses conocen la parte mecánica de su máquina de vapor pero no tienen los otros conocimientos locales experiencia que les permite usar la máquina de vapor de una manera racional entonces fracasan por esa disfunción ese desequilibrio entre unos conocimientos técnicos un exceso de dinero y una ignorancia total acerca del entorno local entonces pues es una historia un poco trágica en términos de bueno unas reacciones duras no sé si finalmente los entendieron o no pero la experiencia inglesa fue definitivamente muy negativa en las minas mexicanas y los mexicanos aprovecharon los que compraron después las minas de Real del Monte y Pachuca era un grupo de inversionistas en el ramo del tabajo que no sabían absolutamente nada de minería mucho menos que los ingleses pero conservaron los ingenieros ingleses que ya tenían 25 años de estar trabajando aquí y a los 6 meses encontraron un clavo de plata pura y las familias los escandones los vestiguis siguen ricos así que les fue súper bien y a los ingleses les fue súper mal es la moraveca de una historia bueno ahí está el profesor pero me gustaría hacer un pul le vamos a dar la palabra al profesor pero sí me gustaría ver si alguien de ustedes quiere comentar algo preguntar algo este no bueno vamos allá Gonzalo si si me pregunta realmente un poco en torno a minería pero no precisamente de plata sino de mercurio ya a finales del siglo 18 se sabía precisamente digamos con la minería de minería por los informes de la revolución que había habido visitar precisamente los ingresores que había empezado en mercurio en nuestro territorio y en el siglo XIX es ¿qué ocurre precisamente con la minería de mercurio en México? Finalmente se logra desarrollar que hubo un buen proceso ¿no? porque lo primero es que es un siglo que ya México empieza a desmultar una potencia en este mineral que vino recibió y no se consideraba para nada yo sigo básicamente es mi inquietud sobre todo este proceso de explotación de la minería de mercurio y las técnicas que se requirió ¿no? Mira, rápidamente mucho gusto saludarte no te vi aquí ¿no? Llega un punto ¿se acuerda? que llega un punto en que la corona prohíbe la minería de azogue en la Nueva España obligando a la gente a importarlo de España que a su vez lo saca de Almaden y de Ingría y de Perú y siempre hay una escasez de mercurio en México entonces después de quitar estas prohibiciones empiezan a tratar de desarrollarlo pero México realmente no desarrolla una industria ya con cuantiosa de mercurio hasta el siglo XX son pocas las minas las que se descubren tienen poca ley y los métodos también son sumamente primitivos y sumamente daninos la gente que trabajaba sacando refinando el cinabrio que es el mineral de donde proviene el mercurio a la hora de quemarlo destiraban los vapores de mercurio y el resultado era que los huesos se convertían en gelatina se les caían los dientes el pelo se deshacían entonces era muy problemática la minería de minería la producción de mercurio inclusive en el siglo XX yo alcancé a ver hornos domésticos hechos prácticamente en casa que tenían ese problema de la fuga de vapores de mercurio en lugares como Pinal de Amones hay en la sierra de Querétaro todavía en los 60 70 a través de la población con los efectos del endeamiento por vapores de mercurio entonces llega a ser muy importante en México en la segunda guerra mundial cuando es un mineral estratégico muy importante como detonante pero en el 19 no desempeñó un papel muy importante descubren mercurio en Nueva Almadena en California justo cuando Estados Unidos le quita la zona de México y caen en manos de Rothschild que manejan este monopolio mundial prácticamente del mercurio y le llevan muchísimo el precio logran finalmente quitar ese monopolio pero andando se empieza a cambiar el método por lo de la cianuración y el mercurio ya se deja de usar entonces ya para los 1890 están empezando a usar el cianuro en vez de mercurio que también tiene sus problemas pero aquí es otra historia le vamos a dar la palabra al maestro y piensen una última y nos vamos pero él es la pregunta y adelante profesor bueno serían muchos los comentarios del trabajo fue excelente porque conforme comentando la temática evocábamos mentalmente y nos preguntábamos hacia atrás y veíamos otro México aunque siempre queda la gran duda porque siempre hay una una base cultural actual a partir de la cual nosotros nos imaginamos ese otro espacio creo que muchos de los territorios que usted nos comentaba eran otros finalmente unas zonas boscosas lo que actualmente vemos como zonas zonas desérticas yo no sé hasta qué punto realmente el 14 o algunas otras las zonas de Guerrero realmente eran desérticas y a lo mejor la disponibilidad de la madera a partir de los bosques realmente era lo que estaba disponible el buscar utilizar una lógica del uso de carbón donde en México no tiene tanto carbón o sea aplicarían en Europa pero no tanto en México entonces finalmente aquí se utilizaba lo que había disponible y por otra parte la experiencia inglesa inglesa buena o mala finalmente fue una base importantísima para la minería y 200 años después y con eso concluyo creo que estamos igual todo lo que usted dijo dependencia extranjera visión de autosuficiencia diferentes grupos de interés el valor de la plata costos de oportunidad tenencia de la tierra sigue sigue estando igual y aparte lo que importa la población indígena entonces la población rural actual finalmente son las veces de carga en todo caso cambió un poco ya no se están mudas finalmente siguen siendo insumos y hay toda una serie de intereses ahorita ya no son ingles ahora son canadienses que finalmente parece que no hemos rescatado muchas muchas experiencias nada más quisiera comentar que sabemos que hay sumas como Taxco que han sido desde Costa hace muchísimo tiempo Guanajuato también o sea no están medio en el bosque no han estado muchísimos años Pachuca parece que fue desforestado antes de la conquista entonces sí realmente pues también ya está en Oasis América Oasis América pero hay de América entonces pues no hay bosques ahí inclusive en esos lugares han tenido que salir al desierto a buscar una planta que se llama La Gobernadora que tiene un alto contenido de aceite y eso es lo que ocupaba para la mayoría de vapor pero pues niña como que no y además había la idea de que no había carbón mineral en México se descubre muy tardíamente entonces pues era otro factor para los ingleses pensar el hecho de que no había carbón mineral o sea otro factor que no tomaron en cuenta entre toda la lista de problemas bueno si alguien tiene alguna pregunta el doctor Talacón ¿alguien vio al doctor Talacón? sí yo sabía que se tenía una pregunta no no yo 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 felicito a la doctora y a los organizadores porque es un planteamiento interdisciplinario que nos que la historia ambiental y el problema de la deforestación nos nos permite ponerle la lupa a lo que fue esa larga transición del agua y la madera al carbón y al hierro pero la pregunta va en el sentido de que los ingleses precisamente como dice el maestro Traían la punta en el sentido de que ya tenían pensado cobrarse de esas pérdidas a partir de la fundación del banco que van a instalar en México si se van a tratar de recompensar a partir del capital financiero van a tratar un poco de compensar esas pérdidas fundando e innovando toda una forma de activar el papel de la banca en el comercio y la industria es una nada más que esta banca es como de 1868 si no mal recuerdo entonces estamos hablando casi de tres generaciones después las pérdidas que sufran no son los financieros los que pierden su dinero en esta primera especulación son los pequeños ahorradores que están viendo por primera vez en la vida la posibilidad de invertir y lograr ganancias es como dije la viuda es el párroco es el pequeño comerciante ya a medianos de siglo van a ser los grandes financieros que además están interesados en recuperar la deuda inglesa cobrar la deuda inglesa y entran en arreglos con México y a conocer la relación entre Patita con Juárez etcétera los buenos Jenkins bueno eso ya en el siglo 20 ya es otra clase de gente ya es otro nivel de inversión pero donde pega muy fuerte en Inglaterra esta burbuja especulativa es en la emergente pequeña clase media baja que apenas tiene un poquito de ahorros y que den por primera vez en la vida la posibilidad de invertir esos ahorros en algo productivo además era un mandato bíblico de invertir lo que tenía esa pequeña acumulación de capital que ahora sí por primera vez tenemos una pequeña acumulación y tenemos la obligación moral de invertirlo y hacer lo productivo entonces pues órale las minas mexicanas que mejor y con todas estas seguridades de que era una inversión segura y productiva y a corto plazo pues que mejor yo tengo una pregunta sobre el caso inglés que usted habló es un caso único o podemos encontrar otros en otros espacios americanos o también respecto a otras naciones europeas también inviertan mucho dinero en sudamérica es la misma historia de nuevo y no solamente son ingleses sino en México por ejemplo más o menos al mismo tiempo inviertan los alemanes hay dos o tres compañías alemanes y lo que pasa a los alemanes es un poquito distinto porque muy rápidamente se dan cuenta de que las ganancias no van a estar en la minería es muy arriesgado tiene muchísimos problemas pero en la industria extractiva donde ellos son muy abusos tienen muchos conocimientos de metalurgia les vaya muy bien entonces llega la familia Stein por ejemplo y se van a los lo que voy a decir son los arcos en el Estado de México crean ahí los primeros altos hornos compran el mineral a los mineros que corren con todos sus riesgos lo benefician ellos y siempre es una ganancia segura y les va muy bien y están ahí durante 75 años entonces es otra actitud empresarial ya como casi casi de la siguiente etapa de industrialización de la actividad de estructura y eso coincide porque también son unos minutos unos 20 pero es otra etapa de la producción es el beneficio del mineral y no la extracción misma que es la parte más difícil y más arriesgada si es que ellos sobreviven porque la metalología empieza a ser importante es decir hay dos fases mineral tesoro sacar mineral que sirve para algo y después los altos hornos y todos los otros procesos que se conocen pero que son muy incipientes y ahora en estos tiempos de 15 de septiembre hay que ir al seminario de minería y ver que en cada uno de los frontones del patio hay el nombre de algún ingeniero que contribuyó con la guerra de independencia es decir toda esta experimentación también nos ayudó a hacer balas a hacer cañones a extraer hierro a organizar la ingeniería no hay que olvidar que la ingeniería es ingeniería militar no ingeniería para hacer la revolución industrial por eso el ensayo y el error es largo durante 200 años y también ya que acordamos a los que sacrificaron su vida en la guerra de independencia hay que recordar a los alumnos del colegio de minería que fueron fusilados justamente porque sabían manejar explosivos y se pierde casi la primera generación de estudiantes del colegio de minería en la guerra de independencia eso es un poco para recordar que la técnica mexicana estuvo al servicio de la patria ¿no? muchas gracias gracias